Aranjuez En voz baja las rosas Aranjuez Aranjuez Hoy las ojas secas sin color Que barra el viento son recuerdos del romance Que una vez juntos empezamos tú y yo Y sin razón olvidarnos Quizá ese amor escondido esté En un atardecer en la brisa o en la feo Esperando que regrese Que barra el suelo En un atardecer en la flor El knowred ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!